Nuevo León marca un precedente al crear un protocolo de actuación para la atención de niñas, niños y adolescentes trabajadores en espacios públicos, siendo el único en el país y creado por el gobierno del estado a través del DIF Nuevo León. Adalina Dávalos de Rodríguez señaló que su preocupación es el bienestar de los menores, pues dijo, todos merecen una vida feliz. Trabajamos en el área de salud fuerte para que ningún niño pueda estar expuesto a estar en una vía pública y poder ser presa fácil o de la delincuencia o de cualquier cuestión de adicciones. Este protocolo surge por la necesidad de un documento oficial donde se establezca de manera clara el proceso de intervención por parte de las autoridades para atender a los menores del estado que trabajan en espacios públicos y que no deben formar parte del cuerpo laboral, esto en el marco del Día Mundial contra el Trabajo Infantil. No es posible que un niño esté en la calle sin una actividad que le dé diversión. No es posible que podamos permitir que cualquier familia tenga que poner a trabajar a sus hijos para sostenerse. Se estableció la creación de las Defensorías Municipales como autoridades de primer contacto, quienes actualmente intervienen en el proceso de atención de este sector de la población, al igual que otras dependencias como Seguridad Pública, Procuraduría General de Justicia y las Ipinas Municipales, y ahora trabajarán en conjunto para procurar bienestar social y familiar a las niñas, niños y adolescentes en el estado. Pero es una denuncia para apoyo, no es una denuncia para poder ir y quitarlos y dejarlos en un área. Yo siempre dije desde el día uno, no queremos más niños en capullos, queremos niños en hogares, niños en familias, niños en un área de educación, en un área de salud atendidos. La Secretaría del Trabajo será pieza clave para ofrecerles a los padres una seguridad económica que traiga como consecuencia una niñez feliz. Nosotros hoy tenemos una sobre oferta de empleo, y entonces necesitamos que la gente tenga conocimiento. Hay muchos padres de familia que quizás van a la calle, llevan a sus hijos, a lo mejor porque no tienen conocimiento de que alguien les pueda dar empleo. Si usted sabe o conoce algún caso de menores que trabajen en espacios públicos, puede denunciarlo al 075. Con imágenes de Alberto Hidrogo y Miguel Díaz para Canal 28, Maricruz Gutiérrez.